¿Qué es el Colectivo de Situaciones? Para decir qué es el Colectivo de Situaciones, hay que remontarse hace unos años, como al año 2000, en que un grupo de compañeros que teníamos una historia común de activismo político, algunos veníamos de la Facultad de Ciencias Sociales, otros no tenían la experiencia en la universidad, y nos organizamos con el objetivo de poder participar de manera plena en las formas de un nuevo protagonismo social que emergía en la crisis del neoliberalismo en su fase más cruda, con la hipótesis de que había que sumergirse en toda la novedad de los movimientos que iban surgiendo en un momento en donde ni el activismo político ni la academia consideraban que esa inmersión fuera productiva. Los académicos porque siempre tardan mucho en, como dirían ellos en su lenguaje, en cambiar de objeto y construir marcos teóricos, etc., cuando hay una crisis para afrontar un nuevo protagonismo, y los políticos porque siempre tienen la idea de ir a organizar a la gente, y ya tienen como una línea, un saber a priori sobre lo que hay que hacer en cada situación. Entonces, en ese momento nuestra decisión fue poder participar y sumergirnos en esa riqueza tan difícil de percibir en aquel momento, de formas de lucha y de resistencia, que iba de los movimientos campesinos que luchaban por la tierra a la nueva generación que en derechos humanos, los hijos, lo llamamos hijos de los desaparecidos, que formulaban hipótesis muy prácticas en los barrios, hacer escraches y hacer condena social en los barrios a los represores que habían quedado impunes, hasta los piqueteros, que fue una experiencia muy importante porque era una masa de desocupados a los que tanto los políticos como los académicos habían condenado a una situación de impotencia absoluta diciendo que los que no eran obreros no tenían formas de organización política, iban a quedar condenados a la invisibilidad. Sin embargo, en aquel momento se activó lo que nosotros llamamos una potencia destituyente organizaciones territoriales muy extensas que se encargaban de gestionar todo lo que tenía que ver con la vida de gente que había quedado completamente marginada del mercado y también de los derechos políticos y entonces lo que hicimos nosotros fue participar de todo aquello con, insisto, con la hipótesis de que esos eran movimientos en sí mismos políticos y no movimientos pre-políticos o movimientos antipolíticos o movimientos impolíticos que eran las palabras despectivas con las que se quería despejar un poco el protagonismo de estos movimientos y lo que hicimos fue participar de esas luchas, estar con ellos, proponerles de hacer talleres proponerles de encontrar formas expresivas, por ejemplo, entrevistas, escribir cosas juntos y empezamos a editar el material que nosotros mismos íbamos generando en esos talleres para ponerlos a disposición de otros movimientos, fue una cosa bastante simple en ese sentido poner en circulación lo que los movimientos van produciendo en una fase en que esa producción no es muy visible y ponerla claramente como herramienta compartible con otros movimientos digamos acompañando una fase nueva para que somos muy ricas de politización y ponerla claramente como herramienta compartible con otros movimientos que nos interesa, 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 que Gracias por ver el video.